A quienes redactan, a quienes locutan, a quienes se desviven por una primicia, a quienes chequean la noticia para confirmarla o desmentirla, a quienes están enfrente o detrás de las cámaras, a quienes resguardan el país de todo mal, les deseamos un feliz día al periodista. Es el deseo de Noticias Video David 1, la información en primer lugar.